Infinitos consejos Dejo de las finanzas y lograr una buena administración Estarás más cuidadoso y selectivo Y habrá novedades en cuanto a tu vida social Amistades y objetivos Cada dragón revisará sus metas Y muchas de ellas podrán dar un giro en estos días Nacerán nuevas esperanzas respecto a la vida afectiva Y verás con mayor optimismo el futuro Buscarás descansar, estar en paz Y reorganizar tu vida Tendrás la oportunidad de aclarar algo De distanciarte y analizar una situación Con la posibilidad de llegar a una conclusión Inteligente o a una gran decisión Dragón, tu color será el verde y tu número el 3 Serpiente, estarás concentrado en las actividades Que emprendas, practica y con mucha iniciativa La serpiente sabrá acrecentar los ingresos Y obtener recursos que le brinden seguridad Y estabilidad En la vida familiar habrá unión y armonía Que permitirá afrontar cualquier dificultad La influencia de esta semana Marca un nuevo punto de partida en la vida amorosa De la sensual y enigmática serpiente Habrá replanteos y cambios positivos En cuanto a la convivencia La intensa energía que recibirás en estos días Te ayudará a encarar favorablemente tus metas Y llevarlas a un buen puerto Serpiente, tu color será el rojo Y tu número el 8 Tigre, momento para afianzarse en el trabajo Y la economía personal Allí el tigre deberá de prestar atención Para superar algunos contratiempos Sentirás que es momento de construir Sobre terreno fértil, sólido Y con proyección al futuro Y esto también se extiende al plano afectivo La clave será buscar el equilibrio Y evitar polarizarse en posturas y conductas Que no te favorecen Tiempo propicio para reordenar la vida Dado que el bienestar tiene que ver Con aprender a gestionar la rutina Y elegir los espacios de libertad con conciencia Alcanzarás importantes logros Y las lecciones serán determinantes en tu evolución Tigre, tu color será el negro Y tu número el 2 Gallo, semana de cambios y nuevos comienzos Etapa dinámica de iniciativas Y grandes movimientos para el gallo El apoyo que recibirás te permitirá conquistar Y gratificaciones Afianzarás tu patrimonio Y tu mente estará inspirada Para realizar obras productivas Buen momento para resurgir y prosperar La buena presencia de ánimo te permitirá encontrar La mejor solución cuando las cosas se compliquen Una improvisada reunión propiciará Una nueva y profunda amistad En lo personal será necesario Abrirte lo nuevo para vivir el amor a pleno Bajar la guardia y confiar en el porvenir Gallo, tu color será el café Y tu número el 4 Búfalo, la buena influencia que recibirá el búfalo En estos días permitirá definir metas económicas Y tener una verdadera conciencia Sobre tus necesidades para asegurarte el futuro Se intensifica la vitalidad La personalidad se vuelve más extrovertida Y predominará la confianza y la seguridad interior Receptivo y abierto El búfalo sabrá expresarse con las palabras justas Buenos acuerdos y negocios Una actitud más flexible Iluminará las relaciones Dando a su rutina un toque romántico y encantador La necesidad de seguridad Te llevará a construir una pareja sólida En donde sientan que juntos pueden enfrentarlo todo Búfalo, tu color será el rosa y tu número el 1 Caballo, esta semana el caballo podrá resolver muchos asuntos con rapidez y habilidad Deberás estar muy atento Ya que por hacer demasiado Puede ser que se te olvide cumplir con aquello que prometiste Mejora la comunicación Aclararás problemas con socios y allegados Y cederán los roces en tu entorno Vivirás momentos interesantes en tu faceta personal Será un periodo de extraordinarias transformaciones Donde podrás dejar atrás aquello que ya no suma tu vida Apertura que favorece las relaciones amorosas Lograrás expresar con mayor seguridad lo que sientes Se nutre algo interior para dar vida a aquello que realmente deseas con fuerza Caballo, tu color será el blanco y tu número el 9 Perro, al comenzar la semana deberás encarar las situaciones que se te presenten sin apresuramientos No será conveniente realizar cambios profundos ni definitivos Sino más bien esperar un mejor momento para tomar grandes decisiones A medida que avancen los días, el perro despertará el entusiasmo y la ambición Permitiéndole conquistar y triunfar El amor, la amistad y los placeres artísticos y estéticos alcanzarán su máxima expresión Para mantenerte vital y saludable deberás evitar cualquier exceso Alimentarte bien y mantener un sano equilibrio entre actividad y descanso Perro, tu color será el azul y tu número el 6 Rata es posible que se abra un nuevo panorama laboral para la rata Recibirá una buena influencia que beneficiará el binomio trabajo-economía El entorno inmediato cobra importancia y es un buen momento para relacionarse de un modo más sano y fluido Excelente para dar espacio al ocio, la recreación y todo lo que brinde placer Muchas serán las ratitas que en estos días viajen Tengan encuentros con parientes cercanos y se sientan inspirados para crear una nueva realidad en su medio ambiente Se verán favorecidos los nuevos romances, el amor en general, la creatividad y la relación con los hijos Rata tu color ser el amarillo y tu número el 5 Cabra, te afirmarás en tu profesión y ganarás un espacio de privilegio ideal para formar equipos de trabajo Y demostrar tus cualidades operativas Ponerse en movimiento con renovado entusiasmo y confianza Iniciar algo nuevo y despertar del letargo Es lo que pide el momento a las cabritas del horóscopo chino Salir de la zona de confort será ahora el gran reto que deberás afrontar Un negocio, un proyecto podrá captar toda tu atención Pero antes de dar cualquier paso, asesórate de cada detalle a fin de no alimentar falsas ilusiones Tendrás oportunidad de aclarar una cuestión confusa en una relación que se presenta algo incierta Cabra, tu color será el morado y tu número el 7 Cerdo el cerdo durante este periodo abrirá la mente a nuevas ideas Su naturaleza creativa y resolutiva estará a la alza y se destacará por su magnetismo inigualable Este es el momento de embarcarte en nuevos proyectos laborales, artísticos y amorosos Encarar tus asuntos en un modo diferente, más relajado y confiado Te asegura el éxito, la vida social estará activada Y será buen momento para generar buenos contactos Con respecto a las relaciones deberás recordar que el otro es un espejo Aquello propio que proyectes en el otro Detrás de lo que aparentas podrás descubrir que verdaderamente está necesitando tu corazón Una etapa favorable para las transformaciones positivas en tu vida Cerdo tu color será el naranja y tu número el 5 Conejo, buena etapa en general para el conejo lograrás vislumbrar el progreso con una posibilidad cierta La influencia del momento beneficiará el trabajo y la salud y es posible que te sientas con más fuerza y vitalidad Las obligaciones no van a suponer grandes esfuerzos Ideal para avanzar en cualquier proyecto y poner a prueba tus facultades Pasar tus acciones sobre pasos seguros te dará un apoyo sólido a largo plazo En esta etapa aprenderás que no siempre es bueno poner las necesidades de los demás por delante de las propias Sabrás poner límites ahí donde sea necesario y de este modo construir vínculos más sanos y felices Conejo, tu color será el vino y tu número el 1 Mono, movimientos acertados de dinero Pero esta semana el mono deberá de seguir sus corazonadas y confiar en ellas Podrás ordenar las finanzas y reconocer tus verdaderas necesidades Y lo que más te conviene, oportunidades de concretar negocios redituables Y lograr una buena administración del dinero que te permitirá cancelar deudas y poner tus cuentas al día Te espera una etapa propicia para desarrollar tus talentos creativos y acceder a mejores condiciones en general Estarás muy abocado al trabajo y es posible que recibas algunos reclamos familiares Procura repartirte sabiamente para evitar inconvenientes Mono, tu color será el gris y tu número el 6 Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios Si te gustan estos videos por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook búscame como carilora